Música Morse de Ramey, por favor Listo, doctor Bueno, hoy es jueves 19 de octubre del año 2023 Aló Sí, estoy escribiendo ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues doctor, yo hace Como dos años cuidé a mi papá con Alzheimer y demencia Mi papá murió hace siete meses Y pues los últimos dos meses No, seis meses permaneció en un asilo Y yo estaba viviendo con un venezolano Teníamos un negocio de comidas rápidas acá afuera de mi casa Y él, a mí me dan una parte de la pensión de mi papá Pero ya yo me dediqué con él a trabajar en eso Y ya se fue Mi papá murió y él se fue como a los quince Y así se llevó todos los carros de comidas rápidas A ver, espero que yo quiera entender Entonces, está tu papá enfermo Y un venezolano te echó el ojo y dijo Wow, esta cejeña es para mí Voy a poner un negocio con ella La pongo a trabajar Tengo carritos Ya se murió el que iba a ser mi suegro Entonces ya me voy y me llevo los carritos Como no entiendo qué pasó con el venezolano Lo que pasa es que yo tenía un problema grave con el licor Tenía, o sea que ya lo dejaste No, no, no Manejo una ansiedad muy grande Con el licor, muchos vacíos Mi mamá murió, yo fui una mujer muy dependiente de mi mamá Y de mi papá Mi mamá murió hace 28 años ya Y mi papá pues siguió conmigo Entonces yo me dediqué pues a cuidarlo mucho Ya mi papá falleció Este señor vivía conmigo año y medio Y vivíamos, nos ayudábamos mucho de la pensión de mi papá Bueno, el caso es de que una relación súper tóxica No, 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 súper tóxica para usted Pero muy buena para él Vivíamos los dos de la pensión de mi papá Ah, no, no, no Esos suegros así no se consiguen todos los días Ni esos yernos tampoco Espera y yo escribo ¿Cómo llama tu papá? Juan Baena No, el de la nombre Juan ¿Y tu mamá? Ofelia Listo Entonces, ¿cómo le parece? El viejo que trabajó bastante Consigue su pensióncita Y después se la aprovechó un venezolano Sí, pues mi papá me decía que conmigo Pues él vivía hasta la muerte Pues y él Fue que hizo mucho y me sobreprotegió mucho Y yo también pues lo cuidé demasiado Porque fue una relación Pues fue algo duro Porque es que ese Alzheimer Esa demencia Lo último es muy complicado Sí Y ya yo decidí entrarlo Porque me salió un lipoma En el lado derecho De calzarlo De tratarlo Porque mi papá era una persona alta Mi Robú Pues no muy gorda Pero sí era muy pesado Entonces este tipo No, él se fue acomodando Se fue acomodando Al principio el tipo no tenía forma de vivir Porque vivía Manejaba es que una panadería con un socio Y resulta que lo sacaron de allá Porque no pagan arriendo Y se vino para mi casa con la hija Y el esposo de la hija Ay, qué bueno Oiga, usted está poniendo muy en práctica Las... ¿Cómo se dice? En la iglesia cristiana En la iglesia católica Dar de beber al sediento Dar de comer al hambriento Dar posada Al que esté en la calle No, usted ¿Se va a santificar? Ay, por el licor Si no fuera por el licor Usted sería una santa Doctor, estoy con ese licor Y el licor me afecta demasiado No, pues como no la va a afectar Por eso Muéstrame una sola persona en el mundo A la que no afecte el licor Sí Después de la muerte de mi mamá Yo me traía el licor Y a las personas tóxicas Dañinas No, vamos a cambiar eso Para que disfrute los Cuarenta y dos años Que le faltan Dios quiere Eso es cuarenta y ocho Que ya pasaron Ya pasaron Ya no se devuelven Y afortunadamente No se devuelven ¿Qué tal que se devolvieran? No, no No, no Hoy empieza Cuarenta y dos También fumo mucho Ah, no, no Mejor dicho Usted tiene un cuerpo Súper resistente Ya no hacen los cuerpos De hoy en día Como lo hacían antes Ya los de hoy No resisten todo eso Licor y cigarrillo ¿A dónde se consiguen los cuerpos hoy? ¿Ya no los hacen? No, pues Imagínense Yo soporté Yo soporté Este señor Tantas cosas Porque Era narcisista Y me mantenía Chicopalada Que usted es una alcohólica Y yo Haciendo fuerza Prestando plata Con pagar diarios Con de todo Para poder sostenerme Cuando mi papá Se lo llevaron Para el asilo Y Y salir Se fue en el momento Que a los 15 o 20 días Demorice mi papá Ah, es que ya no te necesitaba Ni tan tonto Que fuera para quedarse ahí Haciendo que Él tiene que ir a buscar Otra viuda Con dinero O otra Huérfana Con Papá rico Y a mí me quedó Nos quedó Una plata De mi papá Porque como protección Queda como herencia Porque yo separé A mi papá En vida De la segunda esposa Nos tocó De a 130 millones De pocas Cada uno Nos los entregaron Hace 8 días Cuidado Se entera El venezolano Y lo peor Es que yo lo he llamado No, no, no Siquiera no ha venido No, si usted era Todo lo que me dijo Que yo era La porquería Que yo era Una alcohólica Que Que ya Él Me había dado No, lo de alcohólica Él tiene razón Usted sabe que es cierto ¿Para qué la vamos a negar? Sí O sea que ahí tiene razón En lo de alcohólica Sí, pero él me pegó una vez Por ahí me di cuenta Que estaba saliendo Con otra mujer Que la mujer llamó Yo me llamo a mi celular Y me mostró fotos Claro Que como que estaba viviendo Con usted Y llevaba dos años conmigo Eso Porque es vida buena Yo viviendo con él Y Y todas mis relaciones Van así Tóxicas 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 No, eso vamos a cambiarlo Hoy para que Los 42 años Que le faltan Sean diferentes Ay, yo hablo A Dios lo voy No, Dios no ¿Cómo me voy a ir? Él como estaba ocupado Esa guerra de Ucrania Y de Israel Va a estar pendiente De escucharme a mí Lo que estoy diciendo Y más que no creo en él No, no Él está ocupado Viendo a ver Cuántos logra tumbar En las trincheras Él está en otros Menesteres Ya Sí Listo ¿Qué más? Pero No, muchas cosas El maltrato de mi hermano Toda una vida Por el alcoholismo La droga O sea que él también Tu hermano también consume Sí, dejó de tomar hace año y medio Y ya se cree Dios Es que Es que él saca pecho Y usted también va a sacar pecho Pues usted también va a retirar de su vida esa porquería Cuando la retire Usted saque pecho como su hermano Sí, pero Sí, pero Uy Pero Sufrió mucho Mi hermana Es que psicóloga Y Es dependiente De las personas drogadictas Y alcohólicas Y Y Y nos critica Y nos Nos achicopala Y nos De todo No, no, no es que Pero ella tiene razón Solo que hoy ya no va a tener razón Pero hasta hoy tuvo razón Pero ella también Es dependiente De hecho siempre Las relaciones de ella son con Exalcohólicos O alcohólicos Por eso es lo que ella trata Por lo menos ella le saca dinero Al licor Aurelio ¿Cómo le saca dinero al licor? Atendiendo alcohólicos Pero no es Pero no O sea, relaciones personales O sea, ya se Es una mujer que vive con uno Con el otro Con el otro Con el otro Y todos han sido alcohólicos Ah, o sea que es como el venezolano Ella también estuvo con un venezolano Ah, no, no, no Con un mundo de deudas No, 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 no Eso como que es de familia entonces Sí La dependencia tan grande Y nosotros vimos La dependencia de mi mamá Hacia mi papá Y tantas cosas que uno Mi mamá me mandaba a la universidad En transporte escolar Bueno, y cuénteme una cosa Ya usted fue a conversar de todo esto Con el doctor Humberto Gallego En la ceja No, no he ido Pero sí lo conoce Sí, claro Claro Al doctor Humberto Gallego Le puede hablar de todas estas cosas Y él la ayuda Ay, pero no sabía No sabía Pues ya lo sabe Ya se lo dije Creo Él también hace hipnosis Ah, no sabía Él es médico No tenía ni idea Bueno Pero hoy empieza usted vida nueva Conmigo o con el doctor Humberto Gallego ¿Qué más vas a cambiar hoy Que empieza vida nueva? Ay, yo quiero conseguir una relación sana Doctor, yo me siento muy sola Muy, muy sola Quiero una relación sana Sí, no tener que levantarme Muchas veces pensar y pensar En que llega la noche Y yo voy a tomar Para poder dormir tranquila No, no, no Eso no Eso hay que terminarlo hoy Imagínese ¿Qué persona sana? Porque usted está poniendo la condición De que sea una relación sana ¿Qué persona sana Se va a enredar con una alcohólica? A ninguno Usted sabe que no Alguien como el venezolano Un pasacame No, es que el venezolano No enredó con usted Él quería ir a aprovechar al suegro Que es distinto No, y usted era como me trató La última vez que lo llamé Hace como dos meses Que él tenía Que él me había dado el piquete De primera clase Y que él era un lujo para mí ¡Guau! Que ya me tocaba Que ya me tocaba verlo Desde la barrera ¡Guau! No, donde Maduro Oiga, donde Maduro sepa eso Lo manda a llamar otra vez Para tenerlo allá Como muestra Pero lo más extraño Así me hace daño Y no me lo sacó a la cabeza No, no, eso hay que cambiarlo hoy Y el venezolano Qué bueno que tiene ese ego Tan alto Tan bonita autoestima Bueno No, pues qué Deja a María Yo le traté de suplir todo Todas sus necesidades No, no, no Usted me decía No Yo trabajaba Yo no necesitaba nada de usted Trabajaba en que si lo sacaban De todas partes Mi abuelo Le conseguí un trabajo Súper bueno Y al frente de la casa No El trabajar Oiga esta Usted está soñando visiones O qué Cuando va a trabajar él No, no, no Él tiene otra profesión distinta Que es aprovecharse De las que trabajan Vea Para la bobada No han inventado pomada todavía Ajá Sí, pero yo no quiero O sea, porque yo veo que hay gente que Doctor No necesita el trago Para salir de esto Yo a veces me levanto Doctor Y para mí es un karma Horrible Tener que saber Que por la noche Yo tengo que tomar Tiene que tomar Tiene que tomar No En ninguna parte dice Tiene que tomar Pero no lo tengo Como esa voluntad A mí me gustaría Que mejoraran Como el ching del trago De la cabeza Como si Como si No existiera Para mí Como vive la demás gente Sin esa dependencia Claro ¿Cómo vivo yo? Yo no tomo licor Y trabajé en la fábrica de licores Traje en Cerveja de Unión Es que eso también está aquí Pero ahora la vamos a quitar ¿Qué más vas a quitar hoy? Pues El piso del cigarrillo Ojalá La depresión Es muy depresiva La quitamos también La falta de sueño Doctor Y yo no sé Qué enfermedad Tenga Yo ya internas Porque yo tomo Y yo me mantengo Con daño de estómago Ya me dan unos Unos cólicos Claro Unos dolores de cabeza Espantosos Ese organismo contaminado El alcohol Vea Usted vive en la ceja En la ceja Las plantas son muy bonitas Por el clima Tome una planta De esas de la ceja Y cada semana Esele un poquito de alcohol 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 Y me cuenta Dentro de un mes Cómo está la planta Así me siento yo Me siento como achilada Claro Si eso le pasa a las plantas Con mayor razón Al cuerpo humano Que es más complejo Por eso yo digo Ay qué rico Que me quitaran este Este chip de la cabeza Eso que usted Se está tomando Uno riega un poquito En el piso En el suelo Y le hace así Con un fósforo Encendido Y eso hace Se encienden flamas Lo que usted Está tomando Entonces Cómo Cómo se va a sentir Aliviada Se siente enferma Súper enferma Me siento Bueno Por lo menos Algo súper Entre tantas cosas malas Por lo menos Tienes algo súper Qué Bueno Qué más vas a cambiar hoy Ay doctor Pues No sé Esa dependencia A los hombres Tan horrible Dependencia A los hombres Pero yo escribo eso Y es que Cómo los consigue Usted sabe Para el parque De ahí de la ceja A guiñarle el ojo A los hombres Que pasan O cómo hacen No Es increíble Yo me he metido En páginas De esas de parejas Y casi Las últimas parejas Mías han sido De esas O sea Que tienen relaciones Sexuales Virtuales Y cómo hacen No Virtuales No Y yo Eso es lo más extraño Porque yo no A mí esa parte sexual A mí Se me acabó mucho Porque Me imagino Que por un lado Por el trago Y por el otro lado Porque Tengo menos pausa Hace mucho tiempo O sea Que le acabo Por los dos lados Y lo primero Que hacen ellos Es vulgarmente Pedíselo a uno Y entonces Lo primero Sin menos La primera vez Nada Más bien lo bloqueo No le vuelvo a hablar Pero no sé Es una cosa Pues un peso Que yo estoy sintiendo Que yo dijera Yo veo la gente Normal doctor Sí Pero es porque Estás buscando Donde no es ¿Cómo va a estar Buscando el compañero ideal En páginas De esas De Pasatiempos Ocasionales? Pues porque Yo casi no salgo Y cuando salgo Salgo Es a tomar Y alrededor De la misma gente Que toma Pero ¿Qué pasa? Pues yo digo Se pasó este día Y puedo dormir Tranquila Doctor Es muy triste Pero Pero creyame Que esto es lo que siento Si no No estuviera hablando Con usted Por eso lo vamos a cambiar hoy Por eso Eso se va a quitar hoy Mire cómo era hasta hoy Porque hoy empiezan Los últimos 42 años Y van a hablar En la ceja De la cuarentona Más feliz Qué bueno Van a hablar Y en el cementerio Dentro de 42 años Van a poner Una hermosa lápida Así bien bonita De mármol Con letras que dice Aquí yacen Los despojos De la cuarentona Que en el final De su vida Fue feliz En el cementerio Y va a ir mucha gente Al cementerio A visitar esa tumba A leer lo que dice Ahí en esa lápida Aquí yacen Los despojos De la cuarentona Que en los últimos años De su vida Fue muy feliz Ay pues Más mejor dicho Sí Sí porque ya llevo Muchos años Con este mismo peso Encima No lo vamos a quitar Muchos Bueno Qué más vas a cambiar Hoy aproveche Una vez Pues doctora Lo que me estoy acordando Es eso Lo que más me ha afectado En mi vida Y La relación con mi hijo Que pesar Buen tico Que usted no me ha dicho Que tiene un hijo Espere yo escribo eso Tengo un hijo Sí el que acabo De usted ver Listo Tengo un hijo Pero él no vive conmigo ¿Cómo le llama? Desde los Juan Esteban ¿Cuántos años Tiene Juan Esteban? Dieciocho ¿Con quién vive Juanes? Con el papá Vive con su papá O sea que tú tienes ahí La esperanza de volver Con el papá de Juanes No doctora Él ya se casó Yo soy amiga De la señora De él Es que yo me separé Hace muchos años De él Calaño de nacido Juanes ¿Y por qué te separaste? Pues por lo mismo Por el licor Y él una vez Me Me pegó Me pegó muy duro Y yo me vine De jardín Yo vivía en jardín Con él Él es profesor De magisterio Y Y ya Y él luchó y luchó Hasta que Se quedó con Juan Esteban Sí Entonces yo Ahora Juan Esteban Les doy muy sincera Juanes está aquí Conmigo en este momento Porque Te imaginas que Yo tenía un carro Que me dejó mi papá Un carro muy sencillo Y Yo lo tenía Pues para movilizarlo Porque mi papá Había que llevarlo A muchos médicos Y todo Y a mí me tocó Venderlo Cuando este tipo se fue Mi papá murió Yo me quedé Siete meses Que no sé cómo Subsistí Oye ese venezolano Pagó un millón Todos los cambios Que hizo en tu vida Sí Pero a la final Él llegó Donde podía encontrar Y encontró Sí me entiendes Y encontró Claro Y lo peor es que Después de seis Siete meses Que ya llevamos De parados Yo todavía Hasta hace muy poco Los de mí le dije Venga que yo Montamos el negocio Yo le monté el negocio Yo no sé qué No, no, no Y el cínico No me diga No me diga Que me hace enojar ¿Cómo así que venga Yo le monté otra vez El negocio? Yo le dije Venga para que Montemos el negocio Bien Vamos ahí La margarita Yo pago todo No, no, no Y me dijo Usted puede Me dijo Usted puede tener Carro, finca, perro Y lo que le le gana Pero yo con usted No vuelvo Así me dijo Ay, si quiera Si quiera Qué descanso Me volvió el alma Al cuerpo otra vez Si quiera No te hizo caso Imagínese Entonces ya Y yo sé que mi hijo En este momento Está conmigo Pues porque yo Volví y compré carro Un carro mejor Puse una plata Interés Pero está segura De que le van a pagar Pues en hipoteca Primer grado Bueno Y otra plata Se la presta El papá de mi hijo Que este señor Pues si es muy correcto No, ese señor no Ese señor es su familiar Es el papá de su hijo Ese señor es el abuelito De sus futuros nietos Entonces no vuelva a decir Ese señor Exacto Rubén es Una gran persona Y Pues de hecho ayer Estuve hasta muy tarde Allá en la casa de ellos Y La esposa es muy querida Conmigo Él también Él apreciaba mucho A mi papá Y Y bueno pues Él me Yo le aseguré Pues por lo menos Con qué vivir Pagar un arriendo Pagar un servicio Si me entiendes Si Y me compré cosas Pues que obviamente Yo no cambiaba Hace miles de años Que era una sala Una nevera nueva En serio que hace miles de años No usted En serio que usted se hacía viejita No pero si hace muchísimos años Que yo no cambiaba Ni compraba una sala nueva No me compraba un tendido de cama No me Si me entiendo O sea Yo no creía merecerlo Ah eso sí Y Y todavía Me Me ha dado remordimiento En lo que me he gastado Pero ya Cuide el resto Ya no gaste más Cuide el resto No ya Ya es que no hay más Porque ya está prestada Ah bueno Y aléjese del venezolano Ay Ese es otro chip Que me provocaría Abrir los ojos Y no volver a Como si nunca hubiera existido No es que eso vamos a hacer ahora Eso vamos a hacer ahora Y se consigue un aviso De esos que venden en home center Perro bravo Perro bravo Y lo pone ahí en la puerta A su casa El aviso que diga Si usted es el famoso venezolano Tenemos un perro super bravo Aléjese Ay no creo Eso sería lo ideal No es que eso va a ser Como si nunca hubiera existido No es que eso va a ser así ahora Usted ahora empieza vida nueva Va a ser la cuarentona más feliz de la ceja Del tambo de Ana Qué bueno Ojalá Y que le impide ¿Quién dice que no? No Sino que yo Pues en cierto modo Sufrí tanto con eso Que Y por qué Como le digo No me siento como Y por qué eso no puede terminar hoy Será porque soy muy incrédula Ay yo también soy incrédulo Esto es un milagro Yo también soy incrédulo Pero yo vivo mi vida ¿Quién dijo que usted tenía que ser creyente Para hacer cambio en su vida? Yo voy aquí a grupos de oraciones Que voy donde un señor que me haga oración No, oración para qué Alguna cosa Pero increíble Salgo de allá Y por la noche ya estoy tomando Claro Es que a quién le hicieron oración O llamando al venezolano ¿A quién le hicieron oración? Pues supuestamente a mí ¿Y a quién le pedían? A Dios ¿Qué Dios? ¿Dios? Dios ¿Y dónde está? Pues yo me creí En una familia muy Muy creyente Creyente Entre comillas ¿Creyente? Para ir a misa Todos los días Adulto Es que familia creyente No quiere decir familia comprobante Yo también crecí En una familia muy católica Mi tío Fue el cura de la ceja Sacerdote jesuita Arturo Mejía Él fue el cura ahí en la ceja El párroco de la iglesia Pero es que eso no Familia creyente No quiere decir que es familia comprobante Uno puede creer cantidad de cosas Bueno Vamos a cambiar ya ¿Algo más? No Pues que me acuerda en ese momento ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá Mi papá Yo perdí un hijo Ahora también lo voy a escribir Espera un momentico Pues él estaba No Yo estaba en embarazo Y el bebé estaba muerto Un bebé Listo Bueno No presenta actividad cardíaca Entonces Listo Ya con esto tenemos Para ese cambio que hoy vas a hacer en tu vida Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo preparatorio Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Y me lo dices Cualquiera Cuando eras niña o grande Triste o con miedo Tu papá o tu mamá Uno Piénsalo Recuérdalo Dos Si era de día o era de noche Tres ¿Qué estaba sucediendo? Yo estaba en el carro Mi papá en el garaje Y me encontré una ropa interior De una mujer En una cabeta La cabeta del carro Si es ropa interior de mujer Hay muchas partes Usted va a un almacén Y usted ve cantidad de ropa interior Ahí en el almacén Pero en mi casa Había muchas peleas Entre mi mamá y mi papá Por eso Mi hermano Cada que llegaba Trabalo y borracho Acababa con todo Mi hermano Mi hermano Se iba a la casa Cada ratito Entonces ahora ¿Qué vas a hacer con la ropa interior? ¿La vas a dejar ahí O la vas a tirar a la basura? Yo la guardé Yo la guardé Loicó a el empleo de servicio En mi casa Y para que la necesite Para que no me no se da cuenta Para que la necesite Esa ropa así es de su talla Entonces ahora Te lo necesitas eso Lo puedes tirar a la basura Ahora que tenía Alzheimer y demencia Se ponía en mi ropa interior Siempre que lo iba a bañar Le encontré a mi ropa interior Puesto Yo le tenía mucha rabia a él También me provocaba hablarle siquiera Y me tuvo cuidado tantos años Si mi mamá hubiera Mi vida, mi vida, no sería así Vamos a hablar con tu mamá A ver qué dice Porque tu mamá no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que tu mamá tenía Y ahora vas a poder hablar con tu mamá Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente a través de tu mente Salúdala y pregúntale cómo está Mi hola ¿Cómo está? Yo sé mucha falta Mi vida con ella era distinta Yo no tomaba Mi vida era tranquila Feliz Que no tenía ese tormento de licor Cuando ella estaba yo Vivía bien Y se fue y se me llevó todo Pregúntale a tu mamá Que si ella ha estado contigo A ver si ha estado conmigo Y lo que tu mamá responde Repítelo para que quede en la película Sí Que sí Claro Ofelia Yo voy a aprovechar la comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro Tu hija Catalina ¿Es fea o es linda? Linda Dígaselo Dígaselo A su hija le gusta escuchar eso Dígaselo Hija de ser hermosa Esta es muy bonita No se puede acordar ¿Y es inteligente o es tonta a tu hija? Muy inteligente Entonces dígaselo también Dígaselo Muy inteligente Te vale mucho ¿Cuántos abrazos le quieres enviar a tu hija? Muchos que nunca se los tiene Entonces envíele cinco Cinco bien fuertes Cinco Pero bien dados Abracitos no Abracitos le doy yo Abrazotes Cariñotes De oso sejeño Cinco De esos abrazos que apretan Que sacan el aire Abrásela Abráchela Abráchela Apapáchela Ella nunca lo hizo Pues hágalo ya Hágalo ya Nunca me dijo que me amaba Nunca me dijo que me quería Ophelia Lo que está diciendo tu hija es cierto? Sí Entonces dígaselo Se lo dice cinco veces Por cada vez que no se lo dijo O sea Dígale varias veces Te amo Mío Te amo mucho Te amo mucho Mucho Y ella estaba preocupada Por su corazón No se lo pararon Mi hija No le quería Que no pasara nada Me decía hasta los novios Me los escogía Hiciste mal ahí en escogerle los novios a tu hija Porque eso es un proceso que ella tenía que vivir ¿Le pide perdón por eso? Pidale perdón a su hija por escogerle los novios Perdónenme hija También lo hice con Estela Agujer porque no se dejaba Pero Entonces pídale perdón también a Estela Perdónenme Mire todo lo que usted vivía Hace frío Como si no hubiera sido feliz ¿Quién es William Ophelia? El novio de mi hija Pero yo nunca lo quise Porque era pobre No, entonces Pídale perdón Y como penitencia Diez abrazos De penitencia Diez Abrásela A mi mamá le costaba mucho abrazarnos Mucho Y para todo lo que dijera a mi mamá Dígale a su mamá Dígale a su mamá Ven y nunca Ophelia Mientras abrazas a tu hija ¿Qué más le quiere decir? Perdónenme Sí Pídale perdón Perdónenme hijos Yo también Mucho Mucho Oye Ophelia Juan era mujeriego Mucho ¿Y lo perdonaste? Pues tú tienes que perdonar al mujeriego Porque si no No te van a entrar a la luz Ese fue el Juan Que tú te conseguiste Ophelia Había muchos Juanes Para escoger ¿Por qué no escogió el mejor? Dice A ver si ve Escogió el peor Entre todos los Juanes No pídale perdón a su hija Por haberle escogido ese don Juan Con razón era mujeriego Don Juan Oye Ophelia Pásame un chisme ¿Alguna vez pillaste a Juan En alguna de esas Relaciones íntimas con otra? Nunca lo pillaste ¿Alguna vez le encontraste algo en el carro? Sí ¿Qué le encontraste? Contame Un zapato Ay Encontraste zapatos Y pensaste que eran para ti Que te los había comprado Don Juan Él me los botó Me botó uno por la ventanilla Y pensó que era No le encontré los zapatos Vio un zapato Que no me había quitado Y Y lo tiró Ay, ay, ay Entonces te compró zapatos nuevos No Oye Ophelia Qué susto tan grande El de don Juan Cuando vio ese zapato de mujer Ahí en el carro Ay, me pillaron Esa mujer se fue sin un zapato Qué pillada Y ahí mismo todo asustado Corría a tirarlo por la ventana Y era tuyo Pero Pero también se enredó Con la esposa de mi hermano ¿También? ¿Y lo perdonaste también por eso, no? Nunca No Tiene que sufrir mucho No, usted tiene que perdonar Ophelia Si quiere ir a la luz Y usted es de la luz Puede ayudar a su hija Ya sufrí mucho Sí, ya sé que sufriste Pero si ya pasó Sufrí Pero mi hija Mi hija sufrí Sí, pero usted no está diciendo Estoy sufriendo Usted dijo Sufrí Pasado Pos pretérito infinitivo Del gerundio Sufrí Ya no Pero mi hija se sufrió Mucho Ahora Usted ahora ya no tiene cuerpo Usted ya es Espíritu Y eso ya lo sufrió Entonces Perdona 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 al mujeriego Sí Eso Perdona al mujeriego Dígale a su hija Que también lo perdone Perdona a su papá Y la perdona a su papá Perdona a su papá Ven a sufrir mucho Hizo sufrir Hizo Pasado Pretérito plus cual Perfecto infinitivo Del gerundio Hizo Ya no Porque el mujeriego Ya no está aquí Ya se fue hace mucho tiempo Ya no está Hizo sufrir Hizo Pasado Entonces ¿Cuánto tiempo vas a guardar Ese dolor De lo que hizo? Vas a Los 42 años Que te faltan Vas a guardar Ese dolor también ¿Para qué? Un dolor viejo Si fuera nuevo Yo soy el primero Que le digo Vea Catalina Ese dolor está sin estrenar Es nuevo Guárdelo Que a lo mejor el día de mañana Tiene algún problema Con un venezolano Y lo estrena Pero que va a estrenar Si usted y yo sabemos Que ese dolor es viejo ¿Para qué se pone a guardar Cosas viejas? Si su vida vieja Terminó hoy Hoy empieza la vida nueva Los últimos 42 años Y no vuelva a decir Que usted tiene 48 Eso no es cierto Si tiene 48 Muéstremelos Sáquelos Yo los veo Y yo sé que no los puede mostrar Porque algo gastó Tienes 42 La cuarentona Más feliz de la ceja Entonces Tiene a la basura Todos esos Rencores Todas esas rabias Todas esas tristezas viejas Para que necesita cosas viejas Y usted empieza vida nueva hoy No, eso ahora lo quitamos Primero empiece por quitar Toda esa basura emocional Que estaba guardando Lo del trago Lo hacemos enseguida Pero primero Barra su corazón Límpielo bien Quítele todo ese mugre emocional Que tenía Bárralo bien Con esa escoba No es que usted Empiece vida nueva hoy ¿Cómo va a empezar Con mugre viejo? Barra bien Ophelia ¿Qué más le quiere decir hoy A tu hija Que está empezando vida nueva? Que la deje de sufrir tanto Que ya no sufra No, quítele el tanto Que deje de sufrir tanto No, que deje de sufrir Quítele el tanto Listo, viva feliz Usted es la mamá Y a usted le tiene que hacer caso Vive feliz Más feliz que una lombriz Catalina Catalina Tu mamá está diciendo Que viva el más feliz Que una lombriz Entonces le haces caso ¿Qué más le haces caso? La profesora de la humanidad Pero no fue capaz No fue capaz No fue capaz Me lo creó el papá Sí, pero ¿quién lo tuvo? ¿Usted lo tuvo y él lo crió? ¿O no? ¿O él también lo tuvo? El duro, el duro Mi mamá no me respeta Y me siento con Con el derecho de De reclamar Y es que ¿qué le vas a reclamar? No, el tico Es que ahí si no me convenció No me siento con el derecho De reclamarle nada ¿Y por qué le va a reclamar? Más bien diga Me siento con el derecho De abrazarlo ¿Y por qué le va a exigir? A un hijo que es bueno ¿Y por qué le va a exigir? A un hijo que es bueno No, abrazar Eso sí le parto A los abrazos que quiera Pero exigirle no Yo quiero verlo bien Yo quiero que logre lo que yo Y lo va a lograr Lo va a lograr Y lo va a saber antes De que tú te vayas De este planeta Dentro de 42 años Y usted haga los cambios Que va a hacer Antes de 42 años Si se demora Más de 42 Ya ni los agallarás Eso así Acuérdese lo que Van a poner en el cementerio Ahí en la lápida Van a poner así En letras bien bonitas Aquí yacen los despojos De una mujer Que hizo un cambio grande En su vida Y fue feliz Los últimos 42 años Muy bonita Cada cara Esa lápida Porque usted empieza hoy Los últimos 42 años La cuarentona Más feliz de todas Y nos vamos a ir al futuro Yo quiero ver Cómo va a ser tu futuro Observa En el espejo del tiempo Tu vida Y vámonos al momento En el que tienes 60 años Mira tu vida Ahí en el espejo Ese es el espejo Del tiempo Observa Cómo vas Observa Si ya eres abuela Mira Mírala ahí en el espejo Y dime cómo va tu vida 60 años Me veo cuidando Mi nieto Estoy cuidando Mi nieto Muy bien ¿Y eres una abuela feliz? Sí Muy bien Nos vamos a ir más En el tiempo Al futuro Al momento En el que tienes 65 años Ya tu nieto Está más grande Entonces vamos a ese momento Y mira tu vida Ahí en el espejo Haciendo lo que no hice conmigo Observa si tienes más nietos Tengo uno Uno Tienes un nieto Muy bien Pues ahí ya Puedes hacer lo que no hiciste con tu hijo Porque ese es tu segundo hijo Tú eres la abuela Tú tienes doble autoridad Tú estás dos ramas por encima Abuela Abue Entonces me da el favor Y le da mucho amor A ese nieto Ahora vamos más En el tiempo Al futuro Al momento En el que la abuelita Tiene 70 años Le tengo mucho miedo A la vejez Pues vaya quitando ese miedo Porque usted va a llegar A la vejez O sea que quite Desde ya ese miedo La vejez no muerde Más bien mire en el espejo ¿Cómo va? No, canosa Ya estoy canosa Muy bien Ya cada cana Tiene una historia Para contar ¿Con quién vives? Sola ¿Vives en la misma casa Aquella Donde viviste con tu papá O vives en otra? Otra ¿Vives en otra casa? Me imagino que más pequeña ¿Y vives todavía en La Ceja O ya te fuiste de esa ciudad? No Vives todavía en La Ceja Y vives sola En una casa más pequeña Muy bien Ahora avancemos más en el tiempo 80 años Ahí ya te veo arrugas Y canas Observa cómo se siente esa abuelita Ya estoy como mi papá Ya estoy como mi papá ¿Y cómo estaba tu papá? Ay, pesado Todo perdido Como esperando Que uno le hiciera todo Muy bien Sentadita en una silla Muy bien O sea que tú también estás sentadita en una silla Esperando que te hagan todo Y tienes la sensación de haber cumplido tu misión Ahora que ya estás a punto de terminar No me veo como si no tuviera memoria Muy bien Como era mi papá Entonces vamos al final Al momento en que ya te tienes que ir de aquí Al momento en que ya te vas Porque te están esperando en la luz Tus familiares que se fueron primero Entonces suelta ya ese cuerpo Despídete de tu hijo Despídete de tu nieto Despídete de tu nuera Y vete a la luz Y observa a quienes te están esperando Gabriel Está Gabriel Está mi mamá y mi papá Ah, Fabiola También está Fabiola Pues salúdalos a todos Y abrázalos Llegó el momento del encuentro Entonces disfruta ese encuentro Ahora que ya no tienes cuerpo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo flotar? Claro, es que ya no tienes ese cuerpo Tú eres espíritu Ya tú puedes flotar Tú puedes volar Puedes ir por los planetas Puedes volar por encima del planeta Tierra Por encima de las montañas Ya usted puede volar Es que usted es espíritu Entonces vuele y disfrute Porque dentro de un momento tienes que volver a la Tierra Te falta todavía un poquito de misión por cumplir Pero mientras tanto Vuela, disfruta Goza tu vida espiritual Porque te falta un poquito de misión en la Tierra todavía Dentro de un rato tendrás que volver A continuar tu proceso Pero mientras tanto Vuela Disfruta Recarga tus energías espirituales Y aprovecha Y le pones asco Repugnancia a ese cuerpo de Catalina al licor Que con solo sentir el olor al licor O era alguien tomando Inmediatamente le venga a la mente de Catalina La imagen de un animal podrido Lleno de larvas, de gusanos Entran y salen por los ojos Por la boca Chorrea un líquido así como sanguinolento Maloliente, podrido Ponle a las neuronas eso Que con solo sentir el alcohol El olor, el licor Se acuerda de ese animal podrido Le están saliendo larvas, gusanos Por los ojos, por los oídos, por la boca Está destilando un líquido así maloliente Como sanguinolento, como de sangre Todo podrido, lleno de gusanos Y los gusanos caminan por ahí por todas partes Y entran y salen Asqueroso, repugnante Fastidio Con solo sentir el olor Con solo ver a alguien tomando Inmediatamente le viene a la mente La imagen de ese animal podrido Asqueroso Larvas Gusanos Moscas Está chorreando algo Gotea Huele apestoso Feo Eso dan ganas de vomitar No es que eso tan asqueroso Con solo sentir ese olor al licor Asqueroso Repugnante Yo no sé como a esas larvas Y a esos gusanos les gusta eso Veanlos como entran y salen Por la nariz, por los ojos Por los oídos Por todas partes entran y salen Dos Qué cosa tan asquerosa Repugnante Hay una cosa en el estómago Claro, claro Se revuelve el estómago Con solo sentir ese olor al alcohol Pero hoy tomaste una decisión inteligente Muy inteligente Con razón decía tu mamá Que eras inteligente Hoy empiezas vida nueva Nueva La cuarentona Más feliz de la sea Vida nueva Y al venezolano aquel Se le sentía olor Tufo al licor Y con solo olir Ese tufo Que tenía ese venezolano Se acuerda uno de ese animal Muerto, podrido, con gusanos Gas Asco Repugnante Fastidio Así me he tratado ahí Pues ahí lo tienes Ahí lo tienes Cada uno da lo que tiene Eso era lo que él tenía para dar Y eso es lo que él te estaba dando Te estaba dando de lo que tenía Porque nadie da de lo que no tiene Entonces Lo perdonas Antes de que se lo devoren los gusanos Porque usted ya sabemos que es cierto A él se lo van a devorar los gusanos Usted sabe que es cierto Entonces antes de que se lo devoren las larvas Los gusanos Lo perdonas Perdonar no quiere decir que lo tengas que llamar Perdonar no quiere decir que le mandes una torta Diciendo a Aurelio me convenció de que lo perdone Y aquí le mando esta tarjeta bien inspirada Y esta torta de chocolate Mentirosa Hipócrita Eso no es perdonar Perdonar es limpiar tu corazón Entonces limpias tu corazón y lo perdonas Pero no lo llames Ni le mandes ninguna torta Simplemente Cierra ese capítulo de tu vida Cérralo Ese capítulo quedó en el lado de los 48 Aurelio ¿Por qué sabe que quedó en el lado de los 48? Porque yo sé que los 42 están nuevos para estrenar Me da miedo salir de esta hipnosis Que me ganas de tomar Pues hagamos un ensayo Hagamos un ensayo Abre los ojos Y busca ahí en tu casa Una botella con licor Anda Yo espero aquí Y la trae Y la trae ¿Ya la trajo? Aquí está A ver, ábrala Ábrala No, esto es lo que quedó esta semana No importa, huélalo Ábralo Ya Pues Mucho de vida ¿Qué sintió? Huélalo bien Échese un poquito en la mano si quieren Una gotica No, es que no me huele nada bueno Y hay veces yo tomo como en contra de mi voluntad porque solamente hay veces de pensar en que voy a tomar tan arqueadas Así es Así es Arqueadas ganas de vomitar Asco Vamos, póngase una gotica en la lengua Ay, no También Hágale Hágale Me calambre como los labios Claro Es que eso que chorra de ese animal Y uno poniéndose eso en la boca Eso tan asqueroso que gotea Y ese animal bien podrido Gracias No, vayas al lado Con aliento Va, lávese la boca para que no sienta eso tan asqueroso Así que como ese olor Claro, es que eso se pega de la piel Eso se pega Como esos gusanos, como esas larvas se pegan de la piel Eso se pasa dentro de un momento Eso tan asqueroso dentro de un momento se va pasando Ahora que empieza la vida nueva Te voy a hablar del cigarrillo Cierra los ojos Unos campesinos cultivan las plantas De tabaco Y cuando las hojas están grandes Las cortan Y van haciendo un arrume Una pila con ellas Al sol Para que se sequen Mientras llega alguien en un camión A llevarse esas hojas Para donde tienen la picadora Donde hacen los cigarrillos Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas Y las campesinas son grandes Hacen el nido entre las hojas del tabaco A la cucaracha Cuando esté en embarazo Le sale un huevo largo por detrás Cafecito Oscurito Para que su huevo no se confunda Con los huevos de otras cucarachas Las cucarachas Acostumbran Acostumbran vomitar una baba pegajosa Y pegan los huevos de las paredes De las puertas De las maderas viejas Entonces pegan los huevos Debajo de las hojas de tabaco Y como tienen como el mismo color Cafecitas No se nota mucho donde esté el huevo Pero las cucarachas Sienten el olor de su vómito Ratas Ratones Hay en todas partes Hacen la ratonera Entre las hojas del tabaco La rata es femenina Tiene el periodo ¿Y a dónde derrama esa sangre oscura? Ahí Es que las ratas No se guían por norma De urbanidad A los humanos Ahí Queden embarazo Se les sube la fiebre Tiene vómito Diarrea Y a dónde orinea Caquea y vomita Todo eso Ahí Entre las hojas del tabaco Que es una rata Nacen ratoncitos Pero como la alimentación Es tan mala Tabaco Cigarrillo Muchos se mueren Se pudren Les salen gusanos ratónicos Se les cae el pipí Se les desprende la piel Ya podridos En cierto momento Llega alguien en un camión A llevarse todas esas hojas Para la picadora Entonces Los campesinos Para compactar las hojas Para que quepan bien En el camión Saltan encima de ellas Lógico Al saltar Estripan todos esos huevos Que estaban ahí pegados El camionero Monta todo eso Ahí en el camión Y se lo lleva Ahí en la picadora Pican todo eso Alas de cucaracha Pipí de ratoncito Huevos estripados Y todo eso Queda mezclado ahí Con la picadora De cigarrillo Con eso hacen Los cigarrillos Pues ya lo sabes Para que la próxima vez No te pongas eso en la boca Porque usted no sabe Si le está poniendo El pipí del ratoncito O la mierda Del camionero Asqueroso Repugnante Pero hoy tomaste Una decisión inteligente No más Hoy empiezas Vida nueva La cuarentona Más feliz de la sea Hoy que empiezas Vida nueva ¿Qué más quieres cambiar? Ay, lo que más Dejo cambiar Es no tomar Es lo que más Yo sé que yo soy Buena persona Tengo un corazón De estar muy grande Pero no quiero Quiero valorarme Como mujer No dejar entrar En mi vida Cualquier Pendejo Listo Entonces programas Son tus neuronas Porque hoy empieza La vida nueva Observa en tu mente Cómo va a ser La nueva Catalina Y retira la ansiedad Que ya no la necesitas Esa ansiedad Es vieja Si fuera nueva Yo soy el primero Que le digo Vea Esa ansiedad Está para estrenar Guárdela A lo mejor El día de mañana La utiliza Ustedes ya sabemos Que es vieja Entonces retírala Para la basura Con eso Porque usted Empieza vida nueva Hoy Para que va a empezar Con cosas viejas Usted empieza hoy Los últimos 42 años Y la está esperando Un nieto En el futuro Pero me encantaría Conocer a alguien Una pareja Una compañía Que mi compañera Mi papá Que ya me siento Muy sola Muy sola Yo pregunto ¿Qué esperas Que esa compañía Te dé? Apoyo Felicidad Ay Y usted ¿Cómo sabe Que esa pareja Es feliz Ella? Porque si no es feliz ¿Cómo le va a dar Felicidad a usted? ¿Cómo da Lo que no tiene? Y usted Para que necesita Apoyo Si usted es inteligente Es capaz Voy a pedir Voy a pedir Opiniones Juan Estoy pidiendo Opiniones Con respecto A tu hija De lo que estoy Hablando con tu hija ¿Qué opinas? Que la niña Salga De ese trago Listo En cuanto A la compañía Que ese hombre No se la merece Eso En cuanto A la compañía ¿Qué dices? Porque mi abuelo Decía Es mejor estar sola Que mal acompañada Si Entonces Que consigo Un hombre Que valga la pena Bueno Entonces Ese es tu voto Ahora le voy a pedir El voto a Ofelia Ofelia Estamos haciendo votación ¿Qué consejo Le das a tu hija? Con respecto A lo que estamos hablando Nadie la va a valorar Con esa forma De tomar Claro Nadie te iba a valorar Con esa forma Que tenías de tomar ¿Ya? Ahí se lo dijiste Sumamente claro Si lo quiere más claro Que le revuelva Un litro con agua Nadie te iba a valorar Con ese trago Que tenías ¿Ya? Ahí se lo dijiste Bueno Voy para el tercer voto Bebé Estamos hablando De tu mamá Pero primero Te pregunto Dos cosas ¿Ibas a ser Niño o niña? No sé ¿Cómo te hubieras Querido llamar? Dana Ibas a ser Niña Dana Bueno Estamos aquí Hablando con tu mamá ¿Cuál es el consejo Para tu mamá? Que sea feliz Y la quiero ver feliz Pues tu mamá tomó La decisión hoy De ser feliz Hoy Está empezando El primer día De su vida feliz Los últimos 42 años ¿Le quieres dar un abrazo Para celebrar Que hoy es el primer día? Abrázala Abraza a tu mamá Catalina Abraza a Ana Hoy empieza la vida nueva Hoy murió La de 48 años Ya murió Ya lo que falta Enterrarla Pero ya murió La de 48 Hoy nació La de 42 Dana Ya estamos llegando Al final Con tu mamá ¿Le quieres decir algo Antes de despedirnos? Ya amo Entonces vea Ese amo Estamos cobrando Diez abrazos Empiece ya a pagar Los diez Catalina ¿Tú también la amas? Sí Entonces también son diez abrazos Veinte en total Veinte abrazos Dana Al terminar Los veinte abrazos Despiertas a tu mami Bien feliz Bien contenta De empezar hoy Vida nueva Listo Entonces la despiertas Cuando terminen los abrazos Bien feliz Digo Vida nueva Digo Abos Cierre Volvido Vida nueva Vida nueva Vida nueva Adiós Cierre Vida nueva Hola ¿Cómo se siente la cuarentona? Rara Rara, porque es que hoy empieza la vida nueva No me acuerdo de todo Claro, es que eso es importante que usted se acuerde Para que se dé cuenta de cuáles cambios decretó hoy en su vida ¿Huele lo que hay en esa caja azul? No Voy a botar eso Y bien lejos Bien lejos Ese olor se queda impregnando en las narices un ratico Uff Se siente malo Bueno, hoy empieza la vida nueva Todo este álbum Qué bueno Qué bueno Pero tengo miedo Se lo cae Pues vuelve y se levanta ¿Qué problema es? Jesús también cayó varias veces ¿Y él se volvió a levantar o no? ¿O él se quedó ahí tirado en el piso? Sí No Yo lo he hecho muchas veces Vuelve y se levanta Pues ya no quiero tenerle esa opción ¿Por qué tiene que estar pensando que se va a caer? Usted sabe volar Si se va a caer, usted es espíritu Usted puede volar Vamos, cierran los ojos Sí Cierra los Y vuelve a ese momento En el que tú pasaste a la otra dimensión Cuando te estaban esperando tus familiares Y tú volabas Entonces vuelve a volar otra vez Vuela un rato allí Y disfruta esa dimensión Porque eso eres tú, espíritu Disfruta allí con tus familiares Y cuando estés lista para regresar a la Tierra A continuar tu misión, me dices Ya es poquito lo que te falta Pero mientras tanto disfruta ahí la dimensión espiritual Recarga todas tus energías Retira los miedos Fuera Son miedos viejos Son người de que se ha llegado tú En las cantar Mtime Ser kids Bien Casa Y Y Es La Tengo una sensación Claro Usted y yo sabemos por qué Porque es que tiene esa caja ahí cerquita Y el sistema olfativo es muy sensible Y alcanza a percibir los olores Aunque sean pequeños Ahora la tira bien lejos Sí Entonces ya estás lista para regresar Y continuar tu misión Sí Muy bien Entonces campeona ya puedes abrir los ojos Sí Empieza su emisión nueva Qué bueno Tengo un cansancio acá ¿Lo quitamos? Entonces cierra los ojos que la vamos a quitar Entonces cierra los ojos que vamos a quitar ese cansancio Voy a contar de uno a cinco Con cada número voy a pasar mi mano espiritual por tu cuello Por tus hombros Y me voy llevando ese cansancio Y voy a contar De uno a tres Al llegar a tres Me lo llevaré por completo Uno Estoy pasando mi mano espiritual Lo estoy retirando Lo estoy retirando Dos Sigue saliendo Sigue saliendo Ya no lo necesitas Ya eres libre Sigue saliendo Sigue saliendo Preparada que va a salir por completo Estoy pasando mi mano espiritual Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Tres Salió Llevo tantos meses con esa carga encima Llevaba ¿Tantos años? Llevaba años con esa carga encima Pero ya Ay sí Sí doctor Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las felices Que empiezan vida nueva ¿Permites compartir la experiencia Con otras cuarentonas? Sí Bueno Entonces Te explico Enseguida Cómo ver la película Voy a suspender la grabación No Ok No 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 ¡Gracias!